¿Pasa el tiempo y sientes que ya todo es igual? ¿Estás cansado de los mismos juegos en casa? ¿Ya no hay actividades nuevas en tu hogar? ¿Crees que hay monotonía con tus hijos y con tu pareja? Entonces, ¡estás en apuro! Bienvenidos una vez más a En Apuros y hoy, como todos los días que estamos aquí con ustedes, para compartir experiencias y aprender sobre el tema que nos concierne hoy, y es la monotonía. La monotonía en pareja, en el hogar, con los hijos, en fin. Juanpi, yo creo que es una palabra de la cual hoy vamos a aprender mucho, gracias a todos esos televidentes que se conectan hoy con nosotros, que quieren aprender con Juanpa y conmigo, sobre todo esto que concierne no solamente a los hijos, sino al núcleo familiar, ya sea papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, en fin. Ya sabemos que ahorita las familias están conformadas de diferentes maneras, pero la idea es que siempre tengamos relaciones sanas. Y hoy vamos a hablar por eso también de la monotonía, porque la monotonía nos puede hacer mucho daño, Juanpi, cuando estamos en grupo familiar. Así es, y hay que tener algo muy en cuenta, y es donde nos vamos a especializar un poquito más, y es en el tema de pareja, porque más que padres, más que levantar a nuestros hijos, ellos están muy pendientes de nuestro ejemplo y de la forma en cómo nos tratemos nosotros como pareja, pues ellos van a tratar a sus semejantes y también van a ser más cercanos o no con nosotros. Así que muy atentos de nuestro tema hoy en Apuros, y les invitamos para que participen con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. 304-598-9068, recuerden que en esta línea de WhatsApp nos pueden compartir artículos muy interesantes acerca de la crianza, por eso nos pueden compartir también fotos, videos, y si de pronto no lo quieren compartir a través de esta línea de WhatsApp, también nos pueden compartir a nuestro correo electrónico en apuros arroba telemedellín.tv. Así es, en apuros arroba telemedellín.tv para que ustedes nos envíen cosas lindas, hermosas, que estén compartiendo con sus hijos, como por ejemplo este video, Luisi, que nos llegó donde Liana, la hermanita mayor, tiene ese primer contacto con su hermanita menor que acaba de nacer. ¡Ay, qué es esa casura de niña! ¡Oh, no! ¡Antonera! 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 ¡Vean a la bonita! ¡Mamá! ¡Mi hermana! ¡Mi hermana! ¡Mi sister! ¡A chapinha, mi sister! ¡Ya no! ¡Mi hermana! ¡Ile empezó teingerá la mamá! ¿Y qué le traje a la babyteas de la B? ¡Mamá! 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 ¡Oh no! ¡Mamá! 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 ¡No vaya! ¡Mamá! ¡Qué momento tan espectacular, tan especial! Y muchísimas gracias a sus papitos por habernos enviado este video a través de nuestro WhatsApp 304-598-9068 y queremos que ustedes nos compartan muchos, muchos momentos, sean fotos, videos e inquietudes a través de este medio de comunicación que tenemos con todos ustedes para que juntos construyamos programa. Así es, a Caro y a Julio y a los papás de Antonella y Liana, gracias por enviarnos a este video. Juanpa, ¿y qué tal una manera de respetar la monotonía de pronto a través del baile, a través de alegrarnos la tarde, por ejemplo? ¿Qué te parece? Genial. ¿Cómo sería esa forma entonces de romper con esta rutina? Pues imagínate que Alison, de nueve años, desde Piendamocauca nos enseña por qué es una niña muy alegre. Aquí les tenemos la nota. Mi nombre es Alison Sufriek, tengo nueve años. A mí me gusta bailar porque es una manera de expresarnos. yo siento como un correntazo cada vez que escucho una música y me da ganas de bailar cualquier cosa. Una clase me pasó, yo estaba con una compañera, unos compañeros estaban bailando a mapalé, yo sentí un correntazo y yo sentí que los perros se me pararon de punta y yo dije a mi compañera, no, yo tengo que pararme y bailar. Pero la danza uno tiene que ser disciplinado, llegar a tiempo, porque si uno llega, si uno no llega a tiempo, no va a arreglar las metas que uno quiera llegar. El baile me hace sentir alegría, me hace sentir emoción, amor y otras cosas. Toma uno, acción. Creación fuerte. Enseparable. Familia. A jugar. Así es, amor. Espectacular entonces lo que nos presenta Alison Luisi, porque el baile puede ser una muy buena forma de romper con esa monotonía a la que podemos caer en nuestro hogar y lo rico es que hay muchos ritmos, muchos géneros, entonces uno podría cada día bailar un ritmo diferente, un género distinto. Así es, y de pronto si no nos va muy bien en el baile aprovechar estos tiempos en casa también para mirar a ver cómo podemos mejorar las técnicas, en fin, yo creo que en YouTube y en muchas aplicaciones podemos encontrar cómo salir de la monotonía por estos días, pero nosotros nos vamos a dar unos mensajes institucionales y después del corte vamos a tener a nuestro experto para que desarrollemos este tema tan interesante. ya regresamos. Estás viendo En Apuros Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto, a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Paulo Coelho Estamos en Apuros y el apuro de hoy es la monotonía cuando ya todo se vuelve aburridor, soso, perezoso, cuando como pareja de pronto ya como que bueno, ¿y hoy qué? Y se nos acabaron las ideas y ya nada fluye entonces por eso como siempre tenemos la compañía de alguien que nos va a orientar Luisa, que nos va a ubicar un poquito frente a esto. Así es Juanpa porque es que a ver, cuando yo estaba mirando lo de la monotonía miraba el tema de la rutina pero normalmente siempre estamos diciendo no, las rutinas son súper importantes pero para aclarar un poquito ese tema entonces tenemos Alejandro Montoya y él es consejero familiar para crear Alejandro bienvenido a En Apuros tenemos muchas preguntas para ti con este tema hoy. Muchas gracias buenas tardes para todos. Buenas tardes Alejandro. Buenas tardes Alejandro. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien Alejandro pues entonces comencemos con algo muy sencillo porque pues a veces es muy bueno comenzar como de lo básico para uno poder entender y muchos pueden confundir monotonía con rutina pero ya en seguida hablamos de eso y arranquemos por lo básico ¿qué sería Alejo una la monotonía ¿cómo identificarla? La monotonía es una palabra que solemos usar mucho pero que como lo dices tú la confundimos mucho con la rutina monotonía es desinterés es aburrimiento monotonía por decirlo en una palabra corta es repetición todo se repite y todo el mismo cuento siempre lo mismo y eso nos lleva a desinterés y a aburrimiento Ah, mortal Bueno y entonces ¿cómo es la diferencia entre monotonía y rutina? porque cuando hablamos de monotonía normalmente estamos por ejemplo decimos ay no es que tengo un trabajo que es tan monótono que todos los días y hago lo mismo y lo mismo y lo mismo entonces ¿cómo podríamos diferenciar eso? ¿o tiene mucho que ver? A ver yo ahí estoy un poco en el buen sentido de la palabra la rutina tiene que ver con que hay una periodicidad en las cosas hay pautas que hacen la vida más manejable en la vida en familia y en la vida de la relación en pareja la rutina ayuda muchísimo a tener unas pautas que tenemos todos los días porque todos nos levantamos a trabajar volvemos a casa regresamos por la noche o al estudio entonces la rutina ayuda a tener la relación en familia y de pareja llámese noviazgo matrimonio ayuda a tenerla en un control porque o si no se haría de una manera inmanejable otra cosa muy distinta es cuando ya no hay esas pautas o esos horarios que todos manejamos o depende del día de la semana otra cosa muy diferente es cuando ya caemos en una repetición constante en un desinterés en un ya no querer nada en una aburrición que hace que las personas pierdan todo deseo de estar juntos y de compartir juntos Alejandro ¿cuáles son esos factores o esas circunstancias? ¿por qué las parejas si al principio y me remito como al noviazgo eso hay un plan cada fin de semana eso hay una idea nueva carticas cada vez más diferentes ¿cuáles son esos factores que generan la monotonía esos generadores que nos llevan como a que todo sea como lo mismo? Mira Juan hay generadores desde diferentes puntos de vista en la relación de pareja hay unos generadores desde la persona y hay unos generadores desde la pareja desde la persona hay diferentes generadores te puedo dar dos o tres uno por ejemplo es el agotamiento otro es la falta de motivación el desinterés y por último causas externas cuando no sabemos acomodarnos a los cambios por ejemplo eso que está pasando ahora entonces llego muy cansado del trabajo cuando les hablaba del agotamiento físico y ya no me provoca nada o vivo muy cansado y muy estresado eso genera monotonía el no saber me acomodar a una causa externa que pase en mi vida un cambio laboral familiar o una situación como la que estamos viviendo eso genera monotonía el desinterés el esperar a que todo lo hagan los otros y yo no hacerlo eso genera monotonía desde el punto de vista de la persona desde el punto de vista de la pareja se pueden dar se pueden dar diferentes generadores de monotonía por ejemplo el dar por hecho el amor una pareja que se olvida de expresar cariño de expresar amor de saber amada a su pareja la falta de comunicación también es otro generador de monotonía las falsas expectativas frente a la relación el querer que todo sea siempre maravilloso pero yo no hacer nada también genera monotonía y por último esperar a que todo lo haga la otra persona y llenarme de reproches y de resentimientos también genera monotonía mejor dicho con todo eso que nos acabas de decir digamos que el 99.9% de las parejas caen en monotonía ¿cómo podemos ayudar a todas esas parejas a todos esos padres que nos están viendo hoy para que salgamos de esa monotonía? ¿qué herramienta les podemos ofrecer hoy en Apuros? Perfecto y vale la pena decirlo que no es únicamente un tema para matrimonios aplica en la relación con los hijos puede aplicar en los noviazgos y básicamente lo que tenemos que tener en cuenta en todo proceso de cambio es que no es arte de magia que no es generación espontánea depende del compromiso de cada uno primero segundo tu relación será lo que hagas de ella porque siempre tenemos la relación como un tercero aparte que me va a hacer feliz que me va a dar que me va a alimentar y eso no va a ocurrir tercero hay que trabajar muchísimo en la comunicación yo les digo un tip de 15 segundos uno de los problemas grandes de la comunicación tanto entre parejas como con los hijos es que no hablamos de los problemas sino en medio de los problemas y allí como estamos en medio de una discusión nadie va a aportar ni nadie va a dar de sí sino que todos van a escuchar para saber que responden entonces no se va a avanzar absolutamente nada tercero los pequeños cambios son muy importantes no se trata del hiper nos tenemos que ir para Walt Disney para salir de la monotonía no el pequeño cambio el cambiar la repetición el dar cada uno de sí así sea sentarse en el suelo a conversar o a pintar a hacer un cuento todos los pequeños cambios ayudan y por último es muy importante que le hagamos mantenimiento a las relaciones familiares nosotros le hacemos mantenimiento al computador nos bañamos le hacemos mantenimiento al carro pero nunca le hacemos mantenimiento ni a la relación de pareja ni a las relaciones familiares y eso es indispensable para poder romper la monotonía muy bien Alejandro ¿cuáles son las señales de alerta que tenemos que tener en cuenta para no caer en esa monotonía? la primera señal de alerta Juan y la más obvia es que hay aburrimiento de un momento a otro las personas no les gusta compartir entonces el ser humano cuando algo lo aburre huye entonces ya al varón le gusta estar haciendo otras cosas en vez de estar con su pareja viceversa pasa con las mujeres los hijos ya no les gusta compartir con sus padres entonces acaba cada uno metido en su pieza en su dispositivo móvil buscando cualquier otra actividad menos compartir en familia o compartir en pareja el aburrimiento es una señal de alerta muy muy importante segunda la incapacidad de comunicarse de compartir nunca hacen nada distinto ni hablan nada distinto cuando íbamos a restaurantes yo lo menciono mucho uno miraba una pareja en un restaurante o una familia y que son todos pegados del dispositivo y no comparten incapacidad para comunicarse y por último hay una sensación de soledad y de tristeza no disfrutamos el tiempo juntos entonces nos aislamos porque nos parece aburrido y monótono yo tengo una pregunta Alejandro y es ¿cómo podemos aprovechar unas sanas rutinas pensando en no caer en esa monotonía con nuestra pareja con nuestros hijos y también entraría yo acá en el tema del trabajo del empleo mira hay una cosa muy importante y es que definitivamente todos tenemos que aportar porque yo siempre quedo esperándome que mi pareja o que mi hijo o que mi papá haga algo extraordinario que a mí me entretenga y esto no es un tema de cómo me diviertes sino que se trata de cómo aportamos cada uno de nosotros muchas veces venga hagamos torrecitas de celulares apaguemos el teléfono y vengan conversemos hablemos de un recuerdo que ninguno de ustedes conozca ¿qué te gustaría estar en 10 años? ¿dónde te gustaría estar? o sea a lo que voy a salirnos de una zona de confort y comodidad que muchísimas veces hace es que todo se vuelva una repetición y ahora en estos tiempos pasa muchísimo varias personas me dijeron ahora con el acuartelamiento que hay que qué aburrición otro fin de semana en la casa pues qué mejor lugar para estar un fin de semana que la casa pero no lo sabemos manejar y eso hace que caigamos en monotonía pero cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena Alejo ¿qué tal si tú nos das algunas ejemplos algo que tú hayas hecho con tu esposa y con tus hijos que que uno diga nosotros no lo hemos hecho y ellos lo hicieron algo sencillo que de pronto tú digas vea como pareja hicimos esto y nos funcionó para salir de esa monotonía pues mira yo no no tengo así la super dinámica que yo les puedo decir que es el juego super raro simplemente lo que hago por ejemplo es un sábado a la hora del almuerzo yo les digo bueno por medio de la presente informo la programación que tendremos este fin de semana en familia hoy después de una reunión espiritual que tenemos a las 5 de la tarde vamos a jugar un juego de mesa escojan el juego de mesa ¿qué vamos a jugar? ya mis hijos saben que a esa hora no hay conexión con los amigos ni hay zoom con los compañeros ni hay juego de video entonces entramos a jugar un juego de mesa por ejemplo al otro día decimos bueno vamos hoy a ver una película juntos pero hacemos una rifa a ver cuál de los cuatro escoge la película y de esa manera nos encargamos de compartir hacemos del tiempo de los alimentos un tiempo en el que compartamos por ejemplo mi hijo menor es muy de comer y pararse en la mesa no venga quedémonos sentados vamos a compartir vamos a disfrutar es decir es llevar a la familia que comparta un poco más y con mi esposa se trata de lo mismo pues ahora que no podemos salir planes en pareja que signifiquen el compartir muchas veces el compartir con una mujer a ellas les gusta mucho conversar y ser escuchadas tiene mucho que ver con eso entonces se trata es de poner nuestro grano de arena porque si no lo hacemos acabaremos cada uno frente a su celular nuestros hijos en los juegos nosotros encerrados en la pieza y eso no es la idea cuando mencionas lo del celular es que yo pienso que ahorita la mayoría de familia si no practicamos eso que nos acabas de compartir la mayoría somos aburridos porque es que nos la pasamos tanto tiempo pegados de los celulares que no encontramos otras maneras de compartir en familia de compartir con nuestros hijos entonces también es como no olvidar que somos personas que podemos ser divertidos y así como tú nos acabas de compartir Alejandro que súper valiosos todos esos discípulos se los acabas de dar como pensar también bueno porque no volvemos también a lo de los abuelos hay una película juntos no sé yo creo que hay muchas opciones que se pueden llevar como poner sobre la mesa para salir de la monosunida así es Luisa aquí hubo una revolución un día les dije a mis hijos a mi esposa mañana tenemos días sin celular la locura hicimos cosas que nunca habíamos hecho porque es que ahí mismo la mente se te sale de la zona de comodidad y tienes que buscar hacer otra cosa entonces digamos a estar 12 horas sin teléfono de 7 de la mañana a 7 de la noche los invito a que lo hagan y acabamos conversando y compartiendo de una manera que nunca antes lo habíamos hecho muy bien pues aquí estamos recomendando una página donde nuestros clientes pues pueden ingresar y se pueden dar cuenta que allí se cree en la familia y hay algunos contenidos y talleres que los dictas tú y frente a otro compañero y las familias ahí pueden encontrar muchas salidas un mensaje final Alejandro que quieras dejar frente a este tema ya para ir concluyendo ya que el tiempo virtual pues es más cortico así es mira yo lo digo mucho y se los quiero sembrar en esta ocasión y es que muchas veces pensamos que la familia tiene que hacer algo por mí que la familia me tiene que dar algo a mí que mi matrimonio o mi noviazgo tiene que hacer algo por mí y ando exigiéndole a todo mi entorno lo que debe hacer por mí la invitación que yo quiero hacerte hoy es que en tu familia en la relación con tus padres en tu noviazgo en tu matrimonio en la relación con tus hijos no andes esperando lo que otros van a hacer por ti no andes esperando lo que otros van a hacerte feliz sino que encárgate cada día de dar tu milla extra de dar tu granito de arena por hacer feliz a tu entorno ese es el consejo que yo les regalo y que estoy seguro que van a cosechar grandes frutos con él que bonito Alejandro muchas gracias por compartir de tu tiempo de tu conocimiento en nuestro bonito programa en apuros muchas gracias a ustedes por la invitación que Dios los bendiga gracias a vos hasta una próxima oportunidad que estén muy bien que estén muy bien chao y ahí tenemos ese consejo final Juan Piz que me encantó es darle amor al otro muchas veces estamos esperando y esperando y esperando y nos olvidamos de que nosotros también damos ese granito de arena y que suma demasiado también en nuestra familia después de estos mensajes institucionales vamos a tener unas invitadas maravillosas que nos van a compartir cómo ha sido su experiencia en cuanto al tema de la monotonía con su pareja y con sus hijos ya regresamos con Ana Puyos estás viendo en apuros hola soy Andrés y estos son mis amigos a nosotros nos gusta jugar fútbol para jugar fútbol se necesita una cancha y nuestros amigos para formar los equipos hola pierna pelotera pierna pelotera pierna pelotera si uno golpea un compañero es falta el fútbol se trata de meter goles y al final si uno mete más goles gana hola hola soy Andrés y él es mi hermano Juan me gusta jugar con él él mete goles y yo también él es Andrés y es mi mejor amigo jugamos junto fútbol él es el mejor goleador y yo soy el delantero él es el delantero es tranquilo es una buena persona y es amigable él es Diego él es una persona muy estudiosa y muy inteligente Mateo es mi amigo y le gusta tapar a veces es un poquito grosero y le gusta meter goles Diana es mi mejor amigo le gusta tapar y es bueno tapar lo más difícil del fútbol es que muchos vienen a por ti para coger el balón si eres un visualista tus compañeros no te la van a pasar más para uno poder meter el gol hay que esforzarse y pasárselo a todos y meter el gol bueno si es mi hermano él es rápido él le gusta ser delantero no me gusta fútbol porque puedo jugar junto a mi compañero y sentirme bien y que no me traten mal pero te ganó un niño en velocidad cuando hacen falta y un amigo dice que no uno se pone bravo uno con los problemas que tiene con los amigos es perdonando perdón sin culpa es sin culpa antes de es que está peor cuando el hombre está peor hasta el gol cuando el otro mete harto gol y uno no mete ninguno eso da mucha rabia porque le celebran y todo y uno ve eso y uno le da tristeza por eso que nos da rabia si uno perdió en el partido no importa porque solo es un juego lo más importante es compartir con nuestros amigos y jugar con ellos y están contentos aunque no metamos gol porque el fútbol es algo que uno comparte con nuestros amigos estos son mis huevos mis huevos mis huevos en misenal.tv mis huevos en mis huevos en mis huevos en mis huevos que bien y ahí tenemos los juegos como una forma para romper con la monotonía y qué rico darle patadas a la pelota y jugar fútbol de la manera como nos lo acaba de enseñar Andrés desde Buenaventura así es Juanpa y pasamos de Buenaventura a Santa Marta porque hoy tenemos una Samaria invitada ella es María Fernanda para compartirnos un poquito acerca del tema también de la monotonía en Varena y con sus hijos María Fernanda María Fernanda tiene una gran ventaja y es que a unos cuantos minutos te puede ir al mar y hacer muchas cosas por allá pero bueno María Fernanda cuéntanos ¿han caído ustedes, has caído tú con tu pareja en la monotonía? yo creo que es una de las cosas que por mucho que uno lo quiera negar uno cae en la monotonía porque cuando uno convive con una pareja te ves necesariamente obligado a vivir una rutina y la rutina es eso, es algo que es monótono es tener que levantarte todos los días, hacer desayuno, prepararte porque te tienes que ir a trabajar o porque mi esposo en este caso es el que se va a trabajar, yo me quedo en casa con mis niños tuvimos al principio de la pandemia, tengo que reconocer que la cuestión de las clases virtuales fue todo un asunto complejo para mí, quise involucrarlo dentro de la rutina pero creo que me sentí terrible pero fracasé entonces en esa nueva frase de reinventarnos creo que caí, como mamá me reinventé y al ver que las clases virtuales no eran lo mío me inventé este fondo hermoso aquí en el cuarto de mis hijos pinté una pared de gris, compré un paquete de tizas y aquí es donde hacemos tareas, donde practicamos números, donde practicamos letras, donde dibujan ellos, dibujo yo y compartimos mucho de las cosas y mucho del tiempo que por mi hijo mayor estar en el colegio de pronto no podía tengo un hijo de cuatro años y una bebé de año y medio, entonces debido a que se llevan más o menos tiempo no comparten como las mismas actividades y esto es una manera de involucrarlos a los dos, de hacer algo divertido y de no caer precisamente en esa monotonía porque es algo aburrido entonces es mi manera de reinventarme a ver, pues como tú dices es muy difícil ¿cómo estás Gabriel? dile hola ¿cómo están? a Gabriel me imagino que le encanta pintar y bolear tiza en esos tableros sí, cada rato me toca mami ¿dónde están? ay Dios mío, a buscarla pero sí me encanta, me encanta qué buena idea también para todos esos papás que nos ven por estos días miren, una idea genial para tener en casa en el tiempo mafe, tú dices algo que es muy importante y que lo hablábamos con nuestro invitado especial hoy que fue Alejandro y es que hay algo inevitable caer en la monotonía ¿cómo lo haces tú para salir o para romper esa monotonía con tu esposo? cuéntanos un poquito cuánto llevas casada y cómo fue esa monotonía antes de tus hijos y cómo es la monotonía ahora con tus hijos porque yo creo que varía un poquito pues sí, es difícil porque cuando no teníamos hijos la vida era totalmente diferente a lo que es ahora podíamos disponer de nuestro tiempo, en el momento en que quisiéramos salíamos y cogíamos carretera y nuestro plan favorito siempre ha sido irnos puesto a playa pero con hijos es diferente porque no todo el tiempo se puede el plan con los niños es llevar las 50 mil cosas o 50 mil bolsos y sobre todo en estos momentos que es tan difícil vivir encerrados y tiene uno que inventarse 50 mil cosas para no caer en ello por ejemplo, cuando estábamos recién casados nos gustaba mucho salir a bailar somos muy carranderos, lo siento, sí nos gusta mucho bailar y nos gusta tomarnos nuestros trajitos nos gustaba en ese momento salir, todavía nos gusta, pero pues en vista de que no se puede no nos hemos como bloqueado ese tema a veces nos tomamos cualquier cosita aquí en la casa nos pegamos la bailadita porque hay que bailar porque hay que entretenerse y mientras los niños duermen eso sí es una rutina tediosa porque esperar a que ellos se duerman incluso muchas veces se duermen ellos a la hora que uno se duerme entonces nos obliga como a dormirnos temprano pero no importa, empezamos también temprano, nos divertimos también compartimos un rato con ellos pues que ellos también vean que sus papás no todo el tiempo es trabajo que también se divierten siempre he sido partidaria de que los niños que ven en un hogar que sus papás se quieren, que hacen cosas juntos ellos van a llevar eso a su vida adulta y lo van a tener como un ejemplo a seguir entonces trato como de que todo lo que haga sea siendo un ejemplo para ellos muy bien, María Fernanda un detallito algo por sencillo que sea así que como pareja ustedes digan ve, hicimos esto y nos funcionó puede ser algo divertido, loco algo muy de ustedes que no hay que buena idea el cosito de que no hay burbuja no, no importa claro, Gabriel, ahí está el cosito que pena, repíteme por favor que no te prestes atención no, tranqui, esos son los apuros esos son los apuros en los que estamos normalmente cuando no es Matías, es Samuel y cuando no es Samuel, es Gabriel entonces, Pafe, simplemente un detalle algo que tú con tu pareja hayan hecho loco, divertido, extraño, sencillo que tú digas, esto nos sirvió para romper la monotonía en pareja y hoy se los quiero compartir ¿qué es lo que te diría? ¿qué es lo que te diría? bueno, entre... mi amor, ahorita te lo enseño vale, déjame, yo termino entre nosotros nos gustan ver películas es un plan que aparentemente es como tan normal no vemos películas con los niños porque hay que también involucrarlos a ellos pero un plan así como... como para de... ¿cómo se dice? para salir así de la rutina a mí personalmente me gusta mucho cocinar entonces me meto a la cocina y es como a ver qué me invento y con qué lo sorprendo porque soy consciente de que el trabajo es una necesidad y gracias a Dios, el trabajo de mi esposo en esta pandemia no se ha visto tan afectado o sea, sí, pero ha seguido laborando y pues en vista de que no se puede salir a restaurante tampoco todos los días tenemos la posibilidad de pedir domicilios entonces aprovechamos el tiempo y cocinamos juntos involucramos a Gabriel que es el más grande en la cocina, en la preparación de los alimentos y pues es algo como divertido más bien algo loco que hayamos hecho así mi amor, si lo puedes... no sé, pronto a... a bailar un ratico eso ha sido genial te cuento que eso, lo de la bailada ha sido espectacular porque hemos sentido que nos hace falta esa vida... en pareja en pareja, sí eso es fundamental porque yo comprendo y me pongo en su situación y yo sé que hay veces en que él se va muy temprano y no logramos como despedirnos como se debe a veces llega muy tarde y no nos acostamos no nos despedimos para darnos las buenas noches como debería ser pero por lo menos los fines de semana tratamos como de encontrar ese espacio él mismo lo hace o yo le digo o yo le digo ven acá, no, ya trabajaste hasta esta hora ya suelta el celular y es lo que decía lo que estaban hablando ahorita que uno mismo tiene que poner poner de su parte si yo no le digo a él si yo no le digo a mi esposo en las cosas en las que yo estoy inconforme si yo no como mujer como esposa como mamá no le digo ven acá a mí me parece que estás mucho tiempo en el celular me parece que hace rato no hacemos algo divertido me parece que estamos como como aburriéndonos esta semana como que no nos vimos mucho entonces hagamos algo entonces yo propongo y si no propongo yo pues propone él y si no yo le propongo yo propongo por él y le digo ve hace rato no te haces el desayunito andate y es que y es esa 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 confidencia que hay entre él y yo y que debe ser así en pareja para no caer como en conflictos y en que la cosa se vuelva como como perezosa maravilloso la comunicación Juanpa otra de nuestras comunicaciones así es hoy queremos en apuros presentarles a ustedes algunos tipos de monotonía para ir concluyendo con este tema eh y ustedes le presten atención e involucramos entonces a María Fernanda y a Gabriel que están ahí con nosotros cómo es para que podamos identificar esos diferentes tipos de monotonía que se nos presentan así es Juanpa porque normalmente como estábamos diciendo hablamos es como ay monótono mi trabajo es muy monótono o tengo una relación muy monótona pero por aquí nos encontramos la primera que es la monotonía en el trabajo que siempre estamos hablando es por ejemplo las personas que se encuentran en una oficina sobre todo que todos los días llegan a hacer como lo mismo que es una rutina que no ven mucho cambio en tareas digámoslo así segunda la monotonía en el lenguaje resulta que aquí hablamos también cuando de pronto estamos usando siempre un mismo lenguaje lo que demuestra muchas veces una pobreza de vocabulario una escasez de recursos retóricos siempre las mismas palabras puede hacer que ese lenguaje se vuelva repetitivo pesado y cansado vamos por la tercera esta metámonía no sabía que había una monotonía matemática pues resulta que la monotonía del tiempo hubo una función entre conjuntos ordenados en los cuales dicha función mantiene el orden dado pues yo no soy muy buena para las matemáticas pero ahí los que les gustan las matemáticas se deben acordar de este tema de la monotonía en matemáticas y por último la monotonía en el amor que es lo que hemos estado desarrollando en nuestro programa Juanpis y la idea es siempre pensar en cuidarnos y en cuidar al otro para también pensar muchas veces bueno no estamos haciendo esto o a mi me gusta que mi esposo o mi novio haga esto conmigo entonces que vamos a hacer porque esto se está perdiendo y estamos haciendo siempre lo mismo entonces como nos decía Imafe bueno hay días donde yo quiero que me consientan otros días que yo quiero que tú me consientan que tú me consientas entonces la idea es salir como de esas rutinas aburridas en las que caemos muchas veces Juanpis y ahí les tenía cuatro monotonías gracias Luisa por compartirnos esto y bueno este programa se nos acabó y que tal María Fernanda ya un consejo personal frente a esto un mensajito que tú nos quieras dejar para despedirnos sabes que me gusta mucho que me desea la palabra precisamente en eso no sé por qué cuánto no sé por qué o bueno tal vez sí sé por qué es la comunicación que decía Lu hay veces que las parejas ajenas o amigas cercanas a nosotros nos preguntan pero ven acá y ustedes no te da rabia que él haga eso no te da rabia que él haga eso no te da rabia que él haga eso o que tú que diga eso y yo sabes que primero me casé con él y lo comprendo lo conozco lo sé pues sé cómo es como dice el dicho si saben cómo soy para que me invitan pero segundo tengo el poder en mi palabra en mi conocimiento y en el amor que le tengo a él de decirle lo que me gusta y lo que no le gusta pero de decírselo con amor y no esperar a que tenga un conflicto o hasta que como el vaso que se llena y se rebosa a decirle las cosas con rabia entonces si yo quiero mantener mi matrimonio en mi relación y la quiero de la manera en que inició tengo que decirlo tengo que decir cómo me siento pero decirlo bien tengo que decir lo que pienso pero decirlo bien decirlo con amor para que la otra persona tampoco se vaya a sentir ofendida sino que por el contrario tienda a mejorar mostrar a ustedes ahí están los otros me han dicho estuvimos unos invitados hoy mafe gracias por acompañarnos de nuevo nos encantó que nos compartieras muchísimas gracias de verdad que disfruté cada segundo aquí muy bien hasta una próxima oportunidad y a todos ustedes saludo Dios los bendiga aquí en telemedina aquí te ves nos vemos chao chao